For new soldiers, for the army of brujería Llegamos buscando soldados nuevos para el ejército ¡El patrón! ¡El patrón! ¡El patrón! I want to see the hands of the fucking soldiers ¡El patrón! ¡El patrón! ¡El patrón! Prepárense para la marcha ¡El patrón! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!